En esta presentación, echaremos un vistazo a las pruebas sustantivas de los detalles de los saldos de las cuentas. Los conceptos estadísticos discutidos en relación con el muestreo para controles internos también se aplican aquí. En otras palabras, en presentaciones anteriores, hemos echado un vistazo a los métodos de muestreo estadístico con respecto a las pruebas de controles. Y ahora estamos considerando las pruebas sustantivas. Así que recuerden, vamos a probar los controles, esos van a ser los controles y equilibrios que podemos pensar en ellos como controles y equilibrios. Entonces, con suerte, podremos hacer pruebas menos sustantivas. Sin embargo, algunos de los procedimientos que utilizamos para probar los controles, incluido el tipo de métodos de muestreo, a menudo se utilizan dentro de las pruebas sustantivas. Así que ahora estamos pensando en las pruebas sustantivas. Esta es la mayor parte de las pruebas, normalmente pensamos en la auditoría, se puede pensar en las pruebas sustantivas más como ese tipo de pruebas en las que realmente estamos profundizando, dame ese balance general. Vayamos directamente a través del balance de comprobación. Los recuentos de efectivo por cobrar, la propiedad, la planta y el equipo. Aquí es donde la mayor parte del trabajo suele ser importante la determinación del tamaño de la muestra, queremos el nivel de confianza deseado. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que queremos tener? Necesitamos la inexactitud tolerable. Entonces, ¿cuánta tergiversación es tolerable? Recuerde que estamos buscando las inexactitudes materiales. Y, por lo tanto, para hacer una prueba, tenemos que pensar en lo que sería una incorrección tolerable, qué tipo de incorrección sería tolerable. Y luego queremos la incorrección estimada, ¿cuál creemos que será la incorrección estimada? La población puede desempeñar un papel importante, un papel más importante en algunas de las técnicas de muestreo utilizadas para las pruebas sustantivas. Así que notamos la última vez que, especialmente cuando estamos considerando el muestreo estadístico, el tamaño de la población podría no ser tan efectivo, o en términos de qué tan grande vamos a tener el tamaño de nuestra muestra. Aquí, vamos a decir que la población puede desempeñar un papel más importante en algunas de las técnicas de muestreo utilizadas para las pruebas sustantivas, en contraposición a las pruebas de control. Las incorrecciones descubiertas en la muestra de auditoría deben proyectarse a la población. Entonces, obviamente, si encontramos una declaración errónea dentro de la muestra, entonces la proyectamos a la población. Y debe haber un margen para el muestreo o el riesgo. Este va a ser nuestro ejemplo, entonces, información sobre los saldos de las cuentas de inventario. Tenemos nuestra información sobre el inventario, el valor contable del saldo de la cuenta de inventario, por lo que tenemos un valor contable del inventario en los 3.300.000 valores contables de los artículos seleccionados, entonces dentro de nuestra selección, el valor contable es 110.000. Y luego, cuando pasamos por nuestro proceso, el valor de auditoría de los elementos seleccionados resulta ser 0.106.1700. La diferencia entre esos dos nos dio la cantidad total de sobreestimación observada en la muestra de auditoría es de 3.300. Por lo tanto, la proporción de incorrección en la muestra es del 3%. Porque vamos a tomar esos 3.300 y dividirlos por el valor contable de los artículos. Así que van a ser los 110.000. Así que, de nuevo, la población total, los 3.300.000, el valor contable de la muestra de los artículos, tenemos 110, dadas nuestras pruebas, tenemos un valor de 106.700. La diferencia entre el valor contable de la muestra y ARES 106.700 es 3.300, entonces vamos a comparar esa desviación o diferencia de 3.300 con el valor contable de la muestra. No la población total, que nos da un 3%. Esa es la proporción de inexactitudes en la muestra. Si aplicamos la proporción a toda la población, obtenemos una mejor estimación de la incorrección y el inventario de 99.000. Así que ahora vamos a tomar, por supuesto, ese 30% de inexactitud, aplicarlo a toda la población, que 3.300.000 al 30%. Eso nos da una incorrección que proyectaríamos en el monto de 99.000 en dólares, el resultado de la prueba de auditoría depende de la incorrección tolerable asociada con la cuenta de inventario. Por lo tanto, si la incorrección tolerable es 50.000, no podemos concluir que la cuenta está declarada de manera justa porque nuestra mejor estimación de la incorrección proyectada es mayor que la incorrección tolerable. Por lo tanto, si establecemos la incorrección tolerable en nuestro ejemplo y proyectamos aquí en base a esta información 99, entonces estamos en problemas aquí porque tenemos 99 versus lo tolerable solo es el 50. Si la incorrección tolerable es de 50.000, no podemos decidir que la cuenta está declarada de manera justa porque nuestra mejor estimación de la incorrección proyectada es mayor que la incorrección tolerable.